Somos una compañía que cuenta con más de dos décadas de experiencia ofreciendo a nuestros clientes asistencia y servicio en el sector funerario. Tenemos como pilares la excelencia, calidad y el mejor servicio para quienes afrontan la partida de un ser querido, garantizándoles llevar su proceso de duelo con el mayor respeto y comodidad. Estar al servicio de la gente durante este tiempo nos ha permitido consolidar el parque vehicular más completo entre las empresas funerarias en el país, incorporando constantemente automotores de modelos actuales para que el último homenaje que usted haga a quienes ama sea sentido y cercano con aquellos que quieren acompañarle. En Capillas de la Fe y Corsair Park estamos comprometidos con brindarle el mejor servicio. Y por tal razón evolucionamos e innovamos constantemente para que su experiencia sea cómoda y llevadera. En medio de la situación que enfrentan usted y sus allegados. Le presentamos nuestra funeraria móvil de Capillas de la Fe. Aquí podrá acompañar a su ser querido en todo momento. Con una capacidad para 30 personas, es una alternativa amigable con el medio ambiente. Al lograr sustituir seis vehículos y facilitar la movilidad en la ciudad donde se encuentre. En su interior cuenta con baño, aire acondicionado y bebidas calientes. La funeraria móvil de Capillas de la Fe es una opción que posibilita llevar la funeraria a lugares donde y cuando se necesite. Permanecer cerca de sus seres queridos y allegados en todo el recorrido, incluso en los desplazamientos entre la funeraria, la iglesia y el cementerio. Contamos con una estructura adecuada para que el féretro sea la parte central del interior del bus, donde familiares y amigos puedan estar juntos y expresar su apoyo mutuamente. ¡Suscríbete al canal!